Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Simorzan, bienvenidos a Tales of Zestiria. Vamos a seguir con la aventura. Ya hemos hecho la tercera prueba en el vídeo anterior, la prueba de agua, la de Micleo. Nos cabe una prueba. Tenemos que ir a un sitio con un dominio brutal, si os acordáis, no nos dejaban ni pasar. A ver si ha cambiado la cosa y podemos ya avanzar. Bueno, antes de nada, le mando un saludo a The Van Gogh, que me lo pidió hace unos vídeos. Así que muchas gracias, amiga. Saludad a Keras. Y vamos a, lo que os decía, vamos a viajar con el señor de la tierra, viajar a un punto de guardado. Espero que nos deje, aunque como es otro reino quizás no. Pero bueno, hay que intentarlo, como todo. El coto de caza de Idif, no. La cresta de Verocliff, tampoco. Aquí en el pasto de Parloats. Nos deja así, nos deja bien. Entonces es la salida hacia el desfiladero oeste, esa es. Allá queremos ir. Son 2000 de GALTS que nos gastamos, pero bueno, es tiempo que ahorramos. Ya en el vídeo anterior no nos costó demasiado vencer al jefe de la prueba, a Shura. Así que no debemos ir muy mal de nivel. Vamos a ir al desfiladero, venga, a ver si podemos hacer algo con el dominio. A ver si es por aquí. Si se ha ido ya el dominio, menos mal, eh. Es lo que os decía en el vídeo las veces, como hemos venido nosotros tres veces. Era como, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿se va a ir este dominio algún día? Será seguramente porque todavía no toca. Vamos a guardarlo, para tenerlo ya más claro. Vamos a ver cómo es en el mapa. Es bastante largo, hay dos zonas con ruinas. No sé cuál será la nuestra, pero bueno, investigaremos. Vamos a comprar cosas, si es que podemos. A ver. Vamos a probar primero y luego ya vemos. Espada de cuarzo, wow. Es bastante buena, tío. Bastante, bastante bien. Voy a comprarme las dos. Capacidad de defensa. Reducción de cia, vale, voy a comprar las dos, eh. Luego compro la otra también. Vale. Ah, me las cambia. Pues bueno. Pendientes, no tiene pendientes. Chaleco, chaleco de cuarzo también es mejor. Así que me lo voy a quedar. Vamos a ponerle eso. Vamos a comprar muchas cosas. Anillos animales. De estos teníamos uno. Que lo llevaba Rosé. Botas de fel de espato. También las tenemos. Cola de dragón. No tiene arma para él. Sí tiene aro. Le baja la defensa. Bastante. Pero le da un montón con el otro. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que el daño se lo sube brutalmente. Vamos a ponérselo. Chaleco de cuarzo. ¿Qué hago con esto? Le baja la magia. Y le sube la defensa. Con lo cual nos vamos a quedar parecidos. Pero bueno. Se lo pongo también. Anillo animal. No. Contigo no va nada bien. Botas de fel de espato. No. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a dejarle las de calcita. Venga. Pasos ligeros. Otras de fel de espato. También para ella, ¿no? Anillo animal. Este sí que lo voy a comprar. Luego, ¿qué más? Tenemos la prenda de fel de espato. Y de cuarzo. Tiene de cuarzo y de fel de espato. Vamos a comprar la de cuarzo. Luego compramos la de fel de espato. Vale. Tagas de cuarzo, ¿eh? Ojo. Son peores. Vale, vale, vale. Son peores. Perfecto. Vitara. Papel de fel de espato. Tiene por aquí la amiga. No es baja. No, no. No sube la magia bastante. Bueno. Pues vale. Para mí. Tira la de fel de espato. Le baja la defensa, pero le sube la magia. Vale, vamos a ir comprándole las cosas, ¿eh? La prenda de fel de espato. Le baja la magia y le sube la defensa mucho para ella. Y las botas, botas, botas. Nada. Botas de florita. Si nos ponemos... No. Anillo de tierra no tiene. Prendas ya no le quedan. Ya de matan poco. Paraguas tampoco. Péndulo. Sombrero. Sombrero de fel de espato y de cuarzo. Es bastante mejor el de cuarzo, ¿eh? Así que ahí lo lleva. Characos de fel de espato no. Anillo de viento no tiene. Botas de fel de espato no, que me bajan mucho. Vale, me lo quedo todo. Comprar y equipar. Ojo, mirad mis gals. No me he dado cuenta. Y, ojo, me he dejado muchísimo dinero. Vale, vamos a seguir comprando cosas. Las que tiene aquí. Vamos a comprar la espada esta. Si he dicho que se la iba a comprar. ¿Equipar estos objetos? No. Los papeles también he dicho. Se los iba a comprar. Sí, pues los he equipado. O sea, se los voy a comprar. Tiene dos en posesión. Vale. Se lo compra también este. La pajarita de galsita. ¿Esto para quién es? Una pajarita, loco. Sombrero de nada. Botas. Bueno, botas por ahí que suben. Pero realmente tampoco le sube tanto. Vale, voy a vender alguna cosa. Sobre todo comidas de estas que no uso y demás. Incluso podría vender la sal y todo esto. Aumentar los pg máximo en 10. Todas las hervas recuperan por completo los pg y los z. Todo esto es para darle un combate, pero... Como ya os digo, es que apenas lo usamos. Los bizcochos y demás, pues igual. Curame el pg de todos. Joder. Me da penica. Me da penica. Vamos a fusionar armas y cosas. Vale, espada de calcita, ¿no? Espada de cuarzo. Si la asoleí. Vamos a fusionársela. Cuesta mucho la fusión. Joder. Ya se me ha ido un poco de las manos la cosa. Y cuesta bastante todo. Daga sombría. Vamos a ponerle una por aquí. Vale, vamos a sumarle a esta la otra que tiene sueltas. Y así tenemos dos dagas más uno. Muy bien. ¿Qué más tenemos con el dragón? No. Los papeles estos. Venga. Pues a tope. Me voy a quedar sin dinero, ¿eh? Me voy a quedar sin dinero sí o sí. Vale, lleva el papel de feldespado este. Que no está nada mal. Paraguas apreciado, ¿no? Tiene para el papel de feldespado, pero como que no le mejoraban mucho. Ya está en el péndulo. Lo ponemos por aquí. Genial, genial, genial. Voy a dar un momento el equipo. Es que yo creo que con Light lo han hecho un poco mal. Al combinar las cosas. No han subido demasiado. Y creo que no se le ha quedado un buen... Sí, mira, sí. Se le ha quedado bien. Le da muchísima más magia. Así que, oye, ni tan mal, vale. Sin problemas, entonces. Creía que la había liado un poco más. Vamos a seguir fusionando. Lo que me dé. Si no, puedo vender alguna cosa también. Aros de calcita. Al final, ¿qué dije? ¿Le iba a dejar a mi Cleo o no? No, que se haga con el de feldespado. La tira de feldespado, esto sí. La ponemos ahí. Me va a tocar vender ya. Me toca vender cosas. Vender objetos. Podría vender equipo. Pero a ver cómo lo hacemos. No me da demasiado, ¿no? El equipo. La comida, en el fondo, no la termino de usar. Helado suave. Vamos a vender todos los helados estos. A ver, ¿puedo vender más? Vale, ¿puedo vender todo de golpe? Aperitivo de pega. Tampoco me da demasiado oro, ¿no? Todo esto. Pero es que como no lo uso. Es como un poco meh. Vale. Ya me irán dando más, ¿sabéis? O sea, es que esto tampoco... Son 6.000. Que no está de más. Podría haber vendido equipo, ¿eh? Podría haber vendido bastante equipo. Bueno, armas no estábamos. Esto ya habíamos pasado también. Las prendas, prendas. Chaleco de cuarzo, chaleco de cuarzo. Van igual. Prenda de calcita no las queremos. Que nadie lleva. Una de falta de espato, sí. Vamos a subírselo. Ahí está. Y hay nada más de estas, ¿no? Bueno, tampoco son tantas, ¿no? A lo mejor me he colado un poco. Anillos. Anillo de fuego. Podemos darle anillo de fuego. Anillo de viento a de Celsius. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a ponerle el de fuego también a mi Cleo. Eso es. ¿Y cuál estamos por aquí? Animal. El animal, sí. Que le mola, le mola, le mola. Le mola arroche. Y las botas, las botas de florita. Por aquí también. Botas de ferro de espato. Le he comprado varias. Así que va guay la cosa. Con esto tenemos unos cuadro de defensa. Vale, ataque con artes. No sé, no me mejoran demasiado. Bueno, sí, me mejora la concentración. Y la defensa un poco. Así que, vale, se lo pongo. Ya está. Cliente habitual la tienda ahora, ¿sabéis? Carrea abrasada para ti. Y ya está. No hay más que hacer por aquí. Es para haberlo hecho todo. Espero no haberme colado con nada. Ni haberla liado demasiado. Que puede ser, ¿eh? Así que vamos a avanzar, venga. Vamos a ver. Los primeros monstruos de la zona. Me he enrolado un poco aquí al principio. Pero es cuando nos ha salido el hombre. Mola mucho la espada nueva por ahí, ¿eh? Así que físicamente, visualmente, mejor dicho. Mola bastante. Estos son débiles contra, ¿qué? Contra el daño físico y contra el fuego. Me han puesto aquí a Micleo, tío. No he criado a Micleo. Pero se lleva a Edna. Aunque es mejor. He de reconocerlo. Por favor, esta. Bueno, la siguiente prueba ya sería la de Excel, ¿no? Debería ser la última. Por lo que sea en el mapa. Debería ser la última prueba que haríamos. A ver, ¿dónde los cuchillos? Vamos a coger el cofre. A ver, ¿qué tenemos aquí? Gel de melocotón. Vale, vamos a hacer el cambio. Vamos a sacar a Edna. Ya sé si es que me gusta más. ¿Tenemos aquí ya una mazmorra aquí? No. Estamos adelante. Vale, ahí hay un cofre. Pero aquí no vamos a poder llegar. O sea, nos va a tocar bajar un poco. Pues nada, vamos a ir luchando. Poquito a poco vamos descubriendo a los enemigos y... Y viendo. ¿Son debiles o qué? Aliento de Excel. Es tu turno. Madre mía. Alarmatizado, ojito. ¿Me ha escupido el bicho este asqueroso? Que no me escupas, coño. Y otro me ha mordido. Venga, acabamos con este. Y ahora por aquellos. Está el turnido. Y nos queda el siguiente. Papel de feldespato. Más armas que nos han dado para... Para la isla. Vamos a echar con la serpiente, con la cobra. Y os jugadís. Estos han de otra zona también. ¿Qué niveles tienen? Nivel 35. Muy parecido al nuestro. La verdad es que muy iguales. La mística, Shurei, no. Quiero hacerla, quiero hacerla. A ver si me sale. No la he hecho de nuevo. Joder, joder. Deja de investir, coño. Coño de la madre. Nada, no me dejan, ¿no? Vamos a sacar a Dessel. Ojo, ojo, ojo. Armatiza. Armatiza con Dessel. Que me están pegando muchísimo. Los malditos Joder y Sector. Vale, nos queda uno serpiente. Genial. Ahora sí, ahora mejor. Vale, por aquí parece ser que no hay nada. Nos quedó. Estoy pensando ahora que me quedó... Oye, un cofre. Me quedó en la prueba de mirar alguna cosilla, ¿no? Algunos cofres que había. Así que, fallo mío. En la prueba de agua nos dejamos algún cofre. Que era difícil de coger por los ojos y demás. Nos he echado con la bosa. Que nos dé ahí experiencia rica. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, bicha. Ahora lo he matizado ya, ¿eh? Yo también voy a matizar porque me la matan. Me mataban a Enda. A lo mejor sí que vamos... No vamos tan bien para la zona. Así deja de pegar. El arte mística no, loco. Contra una mierda de babosa, ¿en serio? Estas son las nubes. De hecho, estos están muy lejos. Y me he secocado. Ya que él huye. Vamos a poner el bicho. Vamos, vamos, vamos. Está cargando, ¿eh? Vuelvo a pegarle. Y vamos a por aquel. Perfecto. Talismina antifatigo y prenda de fel de espato. Bueno, las vamos guardando y ya las fusionaremos en algún momento. Ahí tenemos un cofre. Que vamos a ir a por él. Debería luchar contra todos. Porque así al final vamos a ir bien. Ahora lo que nos quede. Estas locas se armatizan ya, tío. Cabrón este me ha cargado ahí. Joder. Me atropellan. Debes a sacar el carne de los goblins estos dos. Otra vez. ¿Contra qué son débiles? Contra el fuego. Bueno, ya vamos a la isla, con lo cual... Que le pegue, que le pegue a la isla. Vamos, oye. ¿Me están disparando flechacas aquí? Madre mía. Madre mía, que loco es. Debería haber acabado con aquel que está con el, que me ha quedado poca vida. ¿No se le pegamos ahora? Eso es, ya está fuera. ¿Ven a por mí? Pues no, le han cortado al ataque. Vale, genial. Han aprendido nuevas artes. Mejoran el equipo. Vamos a ver lo de los títulos. Así pueden seguir subiendo. Si no les pongo otros. Sí, vamos a volver a poner... Nosotros que estábamos subiendo hasta que lleguemos más adelante. Puede ser que haya alguna pelea chunga. Pero no lo sabremos. Este de aquí. ¿Cuál más tenemos? Podemos tener caer. A ver si sube el de fusionista en algún momento, macho. Que si no, está un poco fuckhead. Y parece muy buen título. Vale, guardián del viento. Perfecto, llevan. Especial para subir niveles. De aptitud. Vamos a echar contra estos. Protegemos un poco. Viene a por mí. Así que si le pegamos. Un huevo, eh. Es muchísimo el malo. Lo malo que nos ha puesto Miklo y la barrita. Soy Álvaro. Vamos, acá con esta. Que me pegan. Por la espalda, no. Putos. Qué malos son, eh. Que saben muy bien cómo hacerlo. Vale, está afuera. Nos caen esos dos. Vamos a ir hacia aquel. El que ya lo tiene. Así que nos queda solo uno. Protegemos. Soleil. No. Muy bien. Line ha subido nivel. Ya mejoró la actitud de su título. Vamos a ver si es cierto. Porque subimos. Queda mucho ya, lo sabéis. Sí, mirad. Nivel 2 ya, ¿vale? Me va mejorando poco a poco. Me gusta. Puede llegar a ser un gran título. 6.500 galt. Perfectísimo. Que apenas tenemos ya. Tenemos ahí unas rocas para romper. Aquí puede ser que haya algo. Una plantuca. Bueno. Romero rojo. Para mí. Más malos. Vamos a recuperar GES. Bien, está hacia mí. Directo, ¿eh? Arte mística. Ahora soleil, madre mía. Qué abusador. ¿Cómo te gusta pegarles? Vamos a protegernos. Bien, aquel. Ya, le pegamos con todo. Vamos. Vamos, no voyas. Se ha esparizado, he dicho. Fuera. Hay un cocodrilo. Es decir. Es un pedazo de jabalí. Tengo la copa de un pino. Y el tonto este me atropella, ¿sabéis? No, alejadme, soleil. Pues nada. Aguantad mucho el falis estos, joder. En la otra zona que nos salían eran más fáciles. Aquí nos están costando bastante más. Vale, acabo con la babosa sin querer. Me queda otra babosa. Me tengo que proteger más. Muy bien. Es cada que ya solo. Ven, 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 ven. Y le vas lo fuera. Genial. Vamos a romper la roca. Con el poder de Nathuma. Puños vamos, de hierro. Tenemos allí un cartel que nos va a servir de guía. Y ahora lo usaremos. Vamos a pegarles con todo. Son débiles contra el fuego. Si pegando seréis. Perfecto. Perfecto. Me ha dado con las flechas, ¿eh? Bueno, no me ha dado al final. Hay que decir por detrás. Uno fuera. Vamos a por este. Voy a pegarle un poco. Vamos a dar por culo aquí. Hasta que caemos con él, ¿eh? ¡Wow! Se me ha cargado el delitio. ¿Queda este solo? Puede ser. Sí. Muy bien. Bueno, veamos el... El cartel. Desfilaero de Weston Brawl. Ruinas de la Torre de Ginebra. Ruinas de Ganglen. Cuidado con los desprendimientos de rocas. Las negligencias pueden producir accidentes o algo peor. Patria fronteriza. O sea, hacia el sur es una torre. Hacia el norte las ruinas. Vamos a ir hacia el norte, lo creo. ¿Y aquí hay un cofre? Muy bien. Chapka. Un sombrero suave suele pronunciarse de manera errónea como otro tipo de sombrero. Completamente distinto del Chapka. Vamos a ver si lo mejor haré, ¿eh? Y si no, pues nada, oye. No. De hecho, le baja todo. No sé por qué, pero le baja todo menos la concentración. Bueno. Pues muy bien, crack. Ahí te quedes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a ir hacia el norte? No, lo del norte es una prueba de esas raras, yo creo. De las que son para un solo personaje. Así que vamos hacia el sur. No es lo que queremos hacer ahora. Suponamente se ha parado. Es él, no tengo ni idea. Pero sabéis que me cuesta, ¿eh? Hicimos la de Soraya. Y porque estamos acostumbrados a jugar con él. Si no, ni lo hubiéramos hecho. Arte mística el Soraya. Muy buena, ahí estamos. Vamos a ir pegándole. Eso es. Cuidado, ¿eh? Que venía aquel como una fiera por nosotros. Vale, estamos con la cobra. Que huye. De hecho, si vamos a por esta de aquí. Que es el más valiente. Uy, que me has atropellado, loco. Vamos, vamos, vamos. Dejadme en paz, ¿eh? Ahorita cobra. Bueno, vamos a ir hacia allá. Hay un punto de guardado. ¿Por qué? ¿Eso es para dar la vuelta y llegar hasta allí? What the fuck? No, no, pero recto no. O sea, vale. La parte de arriba es la que... Es para dar la vuelta y ir a otro sitio. Venga por mí. Pues nada, ahora le damos el rocimiento ahí. Vale, estamos pegando las dos. Mientras estén juntas, pues oye. Algún golpe se lleva a la otra. Poquito a poco. Recargo un poco para hacer un combo. Oye, bienvenido. A perdida y fuera. Viene otra. Vale, la vamos a también. Perfecto, nos queda aquella solo. Y con la que están ellas. Una más. Ahí estamos. Lo logramos. Vaya. Vaya tres. Vaya tres, loco. Vamos a ver el franco tirador este. O no, que huye. Pues nada, por la cobra. Toma, ya se pega a todos. Juntitos, juntitos. Eso es lo que queremos. Aterística de Edna, me encanta. Es brutal. Vamos a por la última cobra. Y listo. Sombrero. Y dagas. Bueno, tenemos un punto de guardado aquí. No sé por qué. Ginebra, santuario, prueba de viento. O sea, es esto ya la prueba nueva. Está aquí ya la prueba. Vale, guardamos. No sé qué hacer. Si ir directo a la prueba. Y empezarla o dar una vuelta por la zona. Por si acaso. Como no sabemos lo larga que va a ser. Eso me fastidia un poco. Si os metéis en problemas, no podéis volver a la casa. Podemos escoltaros de vuelta a la ciudad. Vamos. Vamos a la prueba. Venga. A ver qué tal se nos da. Espero no sea muy larga. Santuario, prueba de viento. Hostias, ¿en serio? ¿What? Es enorme. Es grandísimo, loco. Guardamos de nuevo. Aquí. Es que llevamos muy poquito vídeo, eh. Como para dejarlo. Nos llevamos sin nada. Hemos llegado muy pronto a la prueba. Es enorme. Es altísima, tío, la torre. Anterior era la era de Asgard. Estabas en la prueba de Diesel. ¿Pero pasa algo más o qué? Porque hay que ver un dominio muy grande, ¿no? ¡Oh! Que caiga algo, loco. ¿Un hombre? ¿Qué coño? Va a armatizar con Diesel y a ver si le salva. Hace un torbellino y le parará, ¿no? Vamos, Soray. Bien. Le ha salvado, menos mal. ¡Viene algo! ¡Ojo! Y yo con los títulos mal puestos, ¿no? ¡Malo, tío! ¡Mierro sin cabeza detrás de la muerte, hostias! ¿No está solo? ¿Muate doble o qué va a pasar? ¿Otro? ¡Ah, no! ¡Mirad, este! Sabéis. ¡Oh! Me ha golpeado. ¿Va a luchar con nosotros o no? Contra él. ¿En serio vamos a defender al Infernal? ¡No! ¡No quiero luchar sin mis títulos bien puestos! No toca luchar, ¿eh? Bueno. Infernal, Soray. ¡Ojo! Con Diesel, ¿eh? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo ha sido el Infernal? ¡No! 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 Conoce a todos, ¿no, este? ¿Es un serafín? Puede ser un serafín de viento este chaval. ¡Ojo! Eso lo hizo la otra vez, ¿eh? Va a querer pelear, tío. Está como una cabra. El chaval este. Allá va. Pelea, ¿verdad? Sacan las armas. Bueno, a ver, sabéis. Resiste tierra y viento, con lo cual... Uf, esta vez se la he puesto. Vamos a la cara de Ila. Mira, la turbió bien de ser. Ahora la turbió a mí, el cabrón. Mete muchísimo, ¿eh? Mete muchísimo. Es un problema estar con Deser y con Rose, porque todos somos a Mere. Es muy complicado. Y si nos pegamos ya con Laila, pues peor todavía. Bueno, vamos bien. O sea, le estamos bajando ahí la vida. Estamos para hacer Arce Mística. Ellos armatizan ya, nos armatizan de Ser y Rose. Bien, Arce Mística solo quería hacerle. Bien, bien, bien. Son más fuertes que él, ¿eh? Deja, deja a Laila, deja a Laila, deja a Laila, cabrón. Deja a Pérez, tío. Deja a Pérez a Mística, fin de juego. Eh, quería armatizar, ¿o no? O nada, vamos a sacar a Ila. Arce Mística, ¿es que? ¿En serio, loco? Mata a Ila también. Saca a Migli armatizar. Pero que nos queda, eso sí. Vamos a sacar con él. Torrente divino. Me ha quitado nada, tío. Mucho cuidado, ¿eh? Vamos a curar aquí. Bueno, curamos mutuamente los dos. Perfecto, bueno, ¿eh? Ojo, al final ha hecho suerte Mística. Y nos ha liado todo. Nos ha matado casi, ¿eh? O sea, es un serafín también. De viento, me imagino, pero el color. Es muy personaje. Es muy personaje. Es muy, ¿eh? Espérate, fue a mí. No, 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 no. Y acabamos de perder. Y no, 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 no. O sea, ¿eh? Con el arma acaba con ellos Nos lo contará luego Bueno, se marcha Es un personajazo brutal Personaje increíble Es un personaje de Zapparan No es un personaje de Zapparan Es un personaje de Zapparan ¿Por qué se ha convertido en Mookie? ¿Y por qué? ¿Y eso? ¿Qué? ¡No! ¡No! Vaya dos Bueno, una con cabeza de Laila La persona esta está aquí Vamos a hablar con él A ver qué pasa Lo hemos salvado, eh O sea, se estaba sacrificando Lo hemos salvado ¡No! Lo hemos salvado No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Dejarlo ir. Venga, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. Fácil y sencillo. Había que hablar con él y decirle que nos vuelva a tirar, que está como una puta cabra. Bueno, además hay un cofre. Y hay una planta también, así me dejan cogerlos. Está chulo la mierda del templo, ¿eh? Pero, ¿qué os va a hacer? No se estáis. No, no siquiera para subir y no para que tengas todo eso nunca, por si loilikas nada. ¿Sí? Es bien, ¿no? Yo salgo la altura en el perro de alta lado. Myselfa que ponemos a la puerta del poro de antes de hacerse unist se acusea. No quiero ver nada sobre el pont, ¿verdad? ¿Vamos a entrar en el este territorio? Quieren entrar dentro En vez de subir por las escaleras Que decía que fuera Prefieren entrar, no es darle dentro Ahora vamos cofre, anillo de viento Y lavanda roja Que por allí no había nada No, no A ver, a ver, a ver Hombre, era un sitio ideal para monolito No sé por qué no hay nada Aquí hay una planta Vale, salvia roja Aquellas escaleras me imagino que no llevarán a ningún lado Puede ser que tengan un cofre o alguna cosa Pero en teoría no De hecho están rotas, ¿verdad? A ver, sí Ahí están rotas Con lo cual no se puede seguir Bueno, pues entremos dentro A ver de qué va la prueba A ver si hay un punto de guardado No, no, no hay ningún punto aquí Muy bien Vale, llega Ginebra del Centro y la prueba de viento O sea, ya estamos Vamos a ir los malos Un poco extraño, ¿no? Todo esto Pues lo voy a guardar aquí, chicos De hecho voy a ser afuera Lo guardo en el punto de afuera Y ya el siguiente día Empezamos la prueba Y hacemos como hago con todas las pruebas Hacemos un vídeo entero solo para ella Y así el tirón va a ser mucho, mucho mejor Vamos a ver esta escena De esa vez, a ver Hacemos la prueba, ¿qué pasa si no? No saluda, ¿no? ¿Habéis dicho? No nos puedes contar nada. Es un hombre que se llama Zavida, es una persona que me escuchan muy bien. Es como un objetivo que es un tema de la ciudad de Edna. ¿Es verdad que me han conocido? Es brindante. No tienes que decirle que él, pero no lo sé de qué es el objetivo. Pero... No hay que decirle nada de vez en cuando. Se pica mucho Dessel, ¿eh? Vale, vamos a guardarlo ya, ¿sí, chicos? Por aquí Y es lo que os decía, en el siguiente vídeo haremos la prueba de viento de Dessel Y a ver si aprendemos, ¿no? La arte mística del armatizado de viento Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado Si es así lo podéis apoyar con un like, podéis comentar cualquier cosa Un saludo y hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!